Aprende a ver el video o a de que meta mi gampo, 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 gampo. Aprende a ver el video o a de que meta mi gampo, 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 gampo. Que agarrar y usar el lenguaje, la jerga, el código lagarto como dirían algunos ya me entenderán la gente. Bueno resulta de que si comenzó a usar el lenguaje que usan estos grupos de la Beba Army, Cuchito Army. Y todas esas armies que ustedes ya me entienden, esos grupos peruanos que andan ahí a full. Bueno resulta de que se le ocurrió usar ese tipo de jergas diciéndole mis queens. ¿Cómo están mis queens? ¿Cómo están mis kings? La verdad es que es simplemente sorprendente y yo dije ¿Pero qué está pasando aquí la verdad? Así que sin más los dejo con el video. Mis queens ¿Cuántos elementos tiene un vector? Dos mereditos. Mis quincones ¿Y cómo se llaman? Monteresión. Porque todos salen un... Mis queens ¿Cuántos elementos tiene un vector? Dos mereditos. Mis quincones ¿Y cómo se llaman? Monteresión. Porque todos salen un... Ay terrible ¿Ah? Lo único que voy a decir es que no te sorprendas cuando a tu sobrino, a tu hijo, a tu hermano, al menor, al que todavía va en primaria y en secundaria. No te sorprendas cuando lo veas llegando y diciendo hola mi king, hola mi queen. Código ahí, código, lánzate tu código. No te sorprendas que ya sabes que eso ahora es un curso que se enseña en los colegios. Y si has llegado hasta esta parte del video, significa que te ha gustado, así que por favor espero que hayas comentado y hayas dejado tu like. Además no te olvides de compartir el video hasta con tu prima. Y bueno, eso ha sido todo por el momento conmigo, nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! ¡Gracias! Porque me decían todos Caca3 ¡Suscríbete al canal!